Muy buenas a todos, soy Rosy y estamos en el tercer capítulo de Marvel Avengers Futuro Imperfecto o Imperfect Future, el nuevo DLC de Hawk Eye y dije anterior que no iba a comentarlo pero digo, seguramente no sea muy largo y podamos jugarlo tranquilamente. Así que vamos a seguir por donde lo dejamos en las misiones que tenemos en el futuro y ver qué es lo que sucede y tal. Usa la mesa guerra. Vamos a ver si teníamos algo que poner. Sí, tenemos habilidades que poner a Hawk Eye. A ver, especialidad tenemos aquí también. Y en Mastría, bueno en Mastría no podemos poner nada, pero bueno. Luego equipo, ¿qué tenemos en equipo? En equipo tenemos un montón de cosas. Esto es de la última partida que echamos, que no mejore nada. A ver. Se supone que estamos en el futuro, que aunque estemos aquí en la zona donde está PIN, ya sabéis, Ant-Man. Pues bueno. A ver. El arco. Tenemos un arco aquí de 13. Nada, destrozarlo todo. Y ya está. Y vamos. A la mesita de guerra. Esto es lo que me saca del juego totalmente. Totalmente. A ver, ¿dónde está? Aquí. Estamos en el futuro. Y esta es la que nos toca hacer ahora. Potencia visión 4. Pues al lío. A ver a quién llevamos. Voy a llevar a Iron Man ahora. Porque hay uno que nos lo quitan. Hay uno que nos lo quitan porque uno va a ser nuestra amiga. Y lo ponemos Iron Man. Y vamos a poner a la viuda. Vamos a poner a la viuda negra. Al lío. ¿Ves? Ahora así sale. ¿A dónde nos dirigimos, viejales? Un búnker de S.H.I.E.L.D. abandonado. ¿Abandonado? Entonces nadie intentará matarnos. Ah, no sé yo. El búnker está en terreno del líder supremo. Preparaos para luchar. Es que no puede ser fácil por un ave. Si hay alguna información sobre furia. Estará en este búnker de S.H.I.E.L.D. Esta zona es del líder supremo. Atentos a los mercenarios. Podemos encargarnos de unos pocos mercenarios. No he dicho que sean pocos. El líder supremo tiene un ejército. Gracias por el voto de confianza. Venga, encontrad el búnker de S.H.I.E.L.D. Pues al lío. Vale, tengo que gastar puntos de habilidad todavía. Pues aquí mismo. Ahí, todavía tengo más puntos. ¿Cuántos puntos de habilidad? Uno. Me queda uno. Vale, pues mismamente. Es el que contrató a Taskmaster, ¿no? Ah, el líder supremo gobierna mediante fuerza y miedo. No creo que Taskmaster tuviera muchas opciones. Oh, qué penita me da. Aún no hay rastro de mercenarios. Que siga así. Pues muy bien. Parece que hemos encontrado tu dron. ¿Por qué se ha estrellado? Vamos a ver. Hay marcas de disparos. Lo han derribado. Estad atentos. Podría haber enemigos. La verdad es que gráficamente no está mal el juego. Es que es una pena. Me da mucha rabia. No hay marcha. Análisis. Ya sabéis qué hacer. Esto me recuerda a las prácticas de tiro. Ole, venga. ahí va ahí va ahí va ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Fuera, 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 fuera Joder Uno menos Otro menos ¿Dónde están, tío? Vale, ¿y qué más? Bueno Vamos a tirar la flechita esta que pasea ¡Ostras! Me ha reventado ahí ¿Qué más falta? ¿Por aquí? ¿Que no falta nadie más? No, parece ser que no No, sí, aquí arriba Ah, coño, hay uno Hay uno ahí arriba Ese era el último Por ahora No bajéis la guardia El detector de señales Ya está funcionando Menos mal que aún funciona Vamos al bunker de shield A ver, al bunker de shield Por aquí Que tenemos ahí un radar ¿Que vienen dónde? No sabías que este bunker de shield Estaba... ¡Ay, coño, que hay más! El Iron Man está por aquí Por aquí, ¿no? Sí Estamos cerca Miremos por la zona Es que la verdad que es un poco aburrido Jugar con el ojo de halcón Diréis, ¿por qué no juegas con otro? Porque no me dejan Ala, fuera Ya está, ¿no? Ala, fuera Ya está, ¿no? A ver que hay aquí Vale Vale Ahora Vamos a la... Ahora bajaremos en un ascensor Y será Pues una partida en interior Ah, pues no Hostia Pero lo del ascensor casi que seguro Que va a aparecer un ascensor Eso es todo, amigos Vamos a ver Creo que tenemos algo Los enviaré de vuelta a la base Pueden descifrar la información rápido Os necesito aquí ya No tenemos comunicaciones Volvamos al Quinjet Vámonos, ¿no? Tenemos que salir A ver qué ha pasado Sí, hay gente por allí, pero paso O sea, me voy a pasar el DLC porque... Porque... Porque me mola El tema de Marrel Welcome back Avengers Y eso Ahí se va Bueno, bueno, bueno Ah, soldaditos Coño Hostia con que me está pegando No, 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 no Es el Quinjet, ¿no? Es la única forma de escapar que tenemos Joder, sí, sí Hay bastantes robots ahí ¿Por qué no os tomáis un descanso? Joder Joder Pues sí, sí, hay unos cuentos, ¿eh? No, no, no ¡No! ¡No! Joder Se pide a Hulk Teníamos ahí al Hulkbuster, pero no... ¡Ay! ¡Bueno! ¡Guay! ¡Yo también! ¡Joder! ¡Qué de peña, ¿no? ¡No te lo sabes! ¡Ay! ¡Eso sí que lo he notado! ¡Todo va a ir bien! ¡Aquí llega el caballero de la super armadura! ¡Madre mía! ¡Qué pesados os estáis poniendo, hijo mío! ¡Uff! ¡Qué mareo! ¡No mola! ¡Si se nos mola! ¡Vamos, vamos! ¡Buah! ¡Porque tú lo digas! ¡Ahí estamos! Oye, yo le he dado la guía a la Bea hace un momento, ¿eh? ¡Vale! ¡Todo guay! ¡El Quinjet está listo y a la espera! ¡Joder! ¡Vamos a subir! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Vamos para allá! ¡Hay que subir a ese edificio! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! ¡Pues ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Vamos a hacer otra misióncita, a ver si no son muy largas, vamos a ver si podemos mejorar algo, tenemos dos puntos de habilidad, vamos a ponérselo aquí, a ver, se tienen demasiados, tiene demasiadas cosas que mejorar y bueno, es un puñetero lío esto, vale, es morado, esta la vamos a destrozar, este es morado, así que estas también la vamos a destrozar, este es trece y tenemos una veintidós morada, así que fuera, y lo que vamos a hacer es mejorar las moradas, porque es mejor mejorar las moradas, vale, ya no se puede, este tampoco se puede mejorar, este tampoco, este sí, pero vamos, es verde, tampoco vamos a ponernos ahí, vamos a continuar, vamos a cambiar de héroes, vamos a quitar a Nat y vamos a poner a Hulk, siempre voy con los mismos, pero porque es que son los que funcionan. Vale equipo, si todo va bien nos dirigimos a la última posición conocida de Nick Furia, la subestación 99 de S.H.I.D. El problema es que el escondite está en medio del territorio del líder supremo y no le hace gracia que estemos buscando a Furia. ¿Por qué crees que intenta detenirnos? Ni idea, solo sé que no lo va a conseguir. Ya se sabe quién es el líder supremo, así que... Bien dicho. Líder supremo, esto va de un cómic, también. La tormenta nos impide acercarnos, no podemos hacer más. Allá vamos, subestación 99. Parece que lo estás pasando bien. ¿Intentas que cambie de opinión sobre lo de retirarme? Ahora mismo no quiero ni pensar en eso. Vale, ya en el... en el trailer del DLC ya se sabía quién era el líder supremo. Y bueno, ese es el señor verde, pero viejo. Así que ya veremos a ver. A ver si ahora hago más pupita que... Pupita... Putita iba a decir. Que hace un rato. Enseñémosles cómo lo hacen los expertos. Joder. El líder. ¿Qué dices? El líder supremo se ha quedado... Joder, tiene unos fallos este juego, tío. De doblaje, de... de todo, eh. Bueno. Bueno, 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 bueno. Buah, chaval. De dos hostias te han matado. Bueno, ¿qué? Vale, la próxima vez agarra la cabeza. Muchas gracias. Vale, bien. Vamos para acá. Bueno, y aquí hay un... Un cofre de estos. Una caja de estas que se iba... Si me tengo que rayar para entrar, no lo voy a hacer. Vale. Si me tengo que rayar... Bueno, me tengo que rayar. Si, si me tengo que rayar. Paso. Incluso la animación, tío, de saltar. Eso está un poco hecha como el culo. Ay. Movimiento al frente, mercenarios. ¿Cómo es que tú los ves si yo no? Aún no estoy ciego. ¿Todos para venir? ¿Os enseña un chungo? Ah. Por el A&D. Se están... Se están vengando por el A&D todavía. ¿Pero qué me estáis contando? Ala, fuera. Eh, todavía hay gente por aquí. Joder, hay calaveras y cosas ahí. Vale, hay que entrar por aquí. Ah, que tengo que hacer esto para, yo que sé, para que cargue la partida o qué. Parece que podemos pasar por aquí. Parece que no somos los únicos interesados en la subestación 99. Sin duda. Todos bien atentos. Recibo una señal de auxilio muy débil. Está en la frecuencia de S.H.I.E.L.D. Espera. ¿S.H.I.E.L.D.? ¿Podría ser furia? Ahí hay uno de estos barcazas enormes de esas que tenía S.H.I.E.L.D. La mayoría de ellos debería haber venido. Clint. No. Tiene razón. Voy a arreglar toda esta estupidez. ¿Va bien la cosa, viejo? No hay vida. Solo más robots abandonados de IMA. Vale. Te mantendré informado. No bajes la guardia, joven. Hay sorpresas por todas partes. ¿Se están acercando? ¿Quién se está acercando? ¿Dónde está? Que no los veo. ¿En serio? ¿Soy un juego de alcohol y lo les doy? ¡La ancho abatido! Bueno, bueno. Vaya mierda de ojalá con que soy. ¿Pero se ha dicho que solamente había robots? Parece que saben algo que nosotros no. O sea, si los mato de un tiro en la cabeza me dan como una bonificación de graño. La entrada a la subestación 99 de S.H.I.E.L.D. debería estar cerca. ¿Os dais cuenta? Es que es raro el juego. ¿Qué? Es esa cabeza gigante. A mí no me parece muy de S.H.I.L.D. Todos nuestros adversarios... ¡Coño! ¿Dormir la mona, hombre? Joder, no le doy ¡Chicos! ¡No miréis al rayo directamente! ¡Sorpresa! ¡Alejó! ¿Dónde está? ¡Alejó! ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver. Le quiero matar, eh. Vale, ya está. Todos muertos. A ver qué pasa aquí. Miestro de mediados de siglo. A la mierda. Vamos. Alguien quiere mandar un mensaje. Y está siendo bastante explícito. Sí, casi. Preferiría que no tuvieran aquí a Furia. Vale. Sí, pues ya somos dos. Por fin llega el joven halcón. Bienvenido al fin del mundo. No me jodas, Bruce. El enclenque de Banner murió hace tiempo. Ahora solo está el maestro. Ajá. Ya. Vale, mira, no me quiero entrometer en tus asuntos de maestro. Vengo por Furia. No soy la bestia estúpida que recuerdas. Sé por qué estás aquí. Para arrebatarme mi poder. ¿Sabes por qué sigo yo aquí? Porque soy el más fuerte. Más te vale apreciar esto, Furia. Creo que... Si es como la pelea que tenemos con Hu. En algún que otro. Hostias. Si yo he jugado con una ramita y una puerta. ¿Crees que puedes matar a un gigante? Hombre, pues... Y así me las trapañaré. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Adelante, Bartos. Ni siquiera tus amigos pueden salvarte. Joder. Si es que... Tú eres grande, eh. Yo soy el más fuerte. Sobre ti. Es que no... O sea, es Hulk más tonto de lo normal. Venga ya, Hulk nunca se cansa. No se va. Ostras tú. Me ha reventado ahí. Dos vidas restantes. O sea, que si me mato otra vez. O sea, que si me incapacito otra vez. Nos vamos a la mierda, ¿no? Oye. ¿Qué te pasa? Su hija sin asiento. Venga ya. Hulk nunca se cansa. Joder Vaya flechazo que me ha dado toda la cara Tendría que haber pillado Thor, eh Uy Uy Ahí va Ay, ay, ay Que bonito No No veo No veo No veo, ostras Me he comido una Ahí va Fuera, fuera, fuera Ostras Se los ha cargado a todos Joder No No, 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 no Madre mía Mira, tú Que no le baja la vida, tío No veo No veo Fua, chaval Había vida por ahí Había vida ahí al fondo No Joder Que coñazo de tío Que coñazo de pantalla Que coñazo Que sí, que sí Vale Si Pues nada, lo vamos a intentar una vez más A ver si nos dejan con la vida Que cojones desde el principio, tío Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Te has vuelto loco, de verdad Te has vuelto loco, de verdad Solo los fuertes sobrevive Yo soy el más fuerte Sobreviví Mucho tiempo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga ya Kulk nunca se canta Joder Te aplastaré la cabeza ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que quedas sin asiento? Venga ya Kulk nunca se canta Joder 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 Venga ya Venga ya Fuente no veo si es que no veo donde está voy a ir Bueno, bueno, bueno Voy a poner un poquito de vida ¡Hostia! Bueno, hay que revivir a ese señor de ahí Sí, sí, no sé qué está pasando ahí porque no veo nada ¿Le queda vida para parar un tren, macho? A ver ¡Hostia! Bueno, 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 bueno Mal vamos Mal vamos Pero malísimamente Lo que pasa es que no le quitamos vida ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno. Hostias. No veo, no veo, no veo nada. Ostras. Venga, tío, ¿en serio? Hola, qué hostias me ha dado. Me revienta. Le queda uno de vida solo. O sea, uno de vida que le queda. Pero ven aquí a pegarme, ven aquí a pegarme. Joder, me comió la piedra. Joder. Hostia. Bueno, me quedan dos. Todavía me quedan dos. Voy a revivirme. Gracias. Hombre, ya. Ha costado, ¿eh? Esto no funciona. Toma. Una gamba. ¿Qué puñetas te pasó? He sobrevivido. He sobrevivido. Solo tengo una cosa que decirte. ¿Dónde está Nick Furia? Entonces, nunca fuiste más allá de la tormenta. Eres un cobarde. Desatamos fuerzas que no comprendíamos. Creíamos. Creíamos que éramos héroes. Pero morimos como idiotas. Más allá. ¿Es seguro? Averiguémoslo. ¿Quieres? Oros. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Fracasamos todos. Escucha. No tienes que repetir mis errores. No reniegues de los Avengers. Te necesito. De verdad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tardé mucho en darme cuenta. Así que hazlo por mí. Vale. Detendré esto. Lo prometo. No lo dudo. Ahora deberías volver a tu tiempo. Ya nos volveremos a ver, Junior. A ver que me entere yo. ¿Estabes pensando en retirarte, Clint? No. Voy a hacer todo lo contrario de lo que hice en aquella línea temporal. ¿Largo? Venga ya. Cuatro misiones es el DLC. Cuatro misiones. Y te lo veo... Bueno, es gratuito. Todos los DLCs de Marvel Avengers se supone que son gratuito. Van a sacar una en Wakanda. A saber cuándo. Con el Black Panther. A saber cuándo. Lo sacan. Pero... Uf. O sea... Ya está. Cadena de misiones completa. Vale. Pues son... Pues eso. Son unas... Yo qué sé. No está bien. No está bien. No está bien. Si veis el primer capítulo. Si veis el principio del juego. El principio del juego es lo que tendría que haber sido. El principio del juego que... Bueno, el principio... Que cuando estás con... No me acuerdo ahora cómo se llama esta. Cuando estás buscando a los Avengers. Buscándolos. Vale. Tienes una misión de huir de Hulk. De... En plan... No misión. Sino en plan una aventura. Un tipo Tomb Raider. ¿Sabes? Pero estas misiones de cooperativas. De ir cuatro en una misión. Mata a estos. Ahora mata a estos. Ahora ve al otro. No. Sigue una historia. Una cinemática entre medias. No, no, no. Lo que... Las misiones fuera de lo que es... De lo que es la historia principal. Y después. Se bifurcan. Mientras estás haciendo la historia principal. Luego hay misiones de estas de cooperativo. Que eliges tú los héroes. No. Este ha sido el fallo de este juego. Porque tiene mucho potencial. Y ya... O sea... De base. Ya el juego. No... No se le puede cambiar. No se le puede cambiar. Como si se podría haber cambiado el juego. Ahí como se llama este juego. Ahora mismo no me acuerdo. De EA. Así en plan también. Como llevar armaduras en plan Iron Man. Que no me acuerdo como se llama ahora mismo. Tío. No me acuerdo como se llama. Pero... Podían haber hecho también la hostia. Y ese se podía modificar. Pero este no. Este está pensado de una forma. A no ser que tú saques DLCs nuevos. Y los DLCs sean como una historia. Como una aventura. Como una expansión. Como una aventura. Y luego que tengan misiones por ahí en Wakanda. Vale tío. Pero hazme una misión de... Yo que sé. Ahora me pego con este. Tengo que huir. Tengo que hacer este reto en plan plataformero. Una cosa así. Pero no. No me gusta este DLC. No cuenta nada. Es absurdo totalmente. El DLC anterior igual. Sí. Meten un personaje. Meten dos personajes. Que es Hawk. Ojo de halcón. Y esta mujer que no me acuerdo. No me acuerdo como se llama nunca. No me acuerdo. Y son iguales. Pero bueno. Pues hasta aquí. Ya nos veremos en el próximo. Adiós.